Bien, todos están con NetBeans abiertos, supongo, ¿no es cierto? Sí, ya. Bueno, el programa que vamos a hacer es este, votaciones de sistemas operativos, puede ser cualquier tema, y abajito aparecen los resultados ordenados de forma descendente, con base de datos MySQL en JavaWeb. Eso es lo... ¿sí? No, no hay otra cosa. Lo vamos a hacer desde cero, eso sí, ya, y sin DAO, sin nada, así sencillo. Entonces se lo vamos a dejar aquí. ¿Así? Sí. Jejeje. Gracias. JavaWeb, JavaWeb, application, bla, 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 el nombre... Bueno, acá tengo que escoger... Test. No, no está bien. Trece. Laudía cuánto estamos, chiquillos? Trece, 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 trece. Ya, clase JavaWeb. Test. Ahí. Recuerden que dejé en el Classroom El El repositorio de Github, donde va a estar todo Incluso va a estar con DAO Para que le eche una mirada Quizás de lo que es, si no lo entiende Da igual porque en algún momento Lo vamos a ver Que no se los coma el miedo Bueno, finish Ya ¿Qué es lo complicado de DAO? Lo que pasa es que si estás Con el muy Data lover, lo vas a encontrar difícil Porque ya no hay un archivo, son varios Pero no, nada más ¿Como data lover? Claro, claro, como que tú digas No, data es bacán, no hay otra cosa más Más que eso Es otra forma de hacerlo Ahora yo En algún momento para los que Quieran, digamos, saber más A lo mejor lo voy a ver en el ramo O en un live O en un ramo que viene después Ya eso sí, sí o sí Ya vamos a hacer el formulario Que es lo más fácil Yo creo El formulario, bueno Tiene Y acá Preguntas, creo que era Bueno Y HTML creo que todos ya Manejan Así que voy a A A colocar Importante que en el caso de los checkbox El nombre sea el mismo Ya cualquier nombre Los valores cambian Por ejemplo en mi caso son ID Y yo le coloqué los datos ahí con un BR Insisto, después con base de datos Eso va a ser dinámico Ya se va a llenar a partir de una tabla De una tabla Y bueno, falta el input type Submit Alguien tiene La lista De la hoja por ahí O no Nadie la tiene Alguien que no haya votado Votado Que no haya firmado Ya, entonces Mira, yo coloco play Se ve algo así Bueno, aquí hay una falla con un BR quizás Recuerde que no es necesario Que uno pinche play Porque se despliega automáticamente Solamente En el servidor Solamente guardar Solamente guardar Todo eso sí En la En la propiedad del El proyecto está En la parte run Dice Deploy on save Ya, o sea Que se despliegue cuando se guarde Para que no esté apretando play Cada rato, ya O sea, usted puede hacer eso Pero Va a quedar como tonto Esa es la verdad ¿Ya? Ya viene configurado así En algunos casos no Y No sé por qué Porque a veces el profe sabe Guarda y no pasa nada Bueno Pero por eso siempre Revisar quizás eso ¿Dudas? ¿Está ahí con el checkbox? ¿Muchachos? ¿No? Ya El name tiene que ser igual Type checkbox Vale tanto Y Bueno El action va a ir hacia un Servlet Que es el controlador Recuerden que eso lo vimos En la primera clase Por ende yo acá voy a colocar Un Un paquete controller Y voy a crear un servlet ¿Ya? New servlet Yo le llamé Votar Servlet En el caso De arriba ¿Ya? Y recuerden que un servlet Tiene Ah Y acá tengo dudas Con la grabación ¿Qué tensa? Esperen un poquito chiquillos Ahí sí No sé si el video se vea chiquillos Eso Porque no puedo ver Si es que se ve o no Es que si reviso al tiro Tengo que cortar Y Grabar de nuevo Y después Eso Me obliga Me obliga A Después de grabar el video Bajar un software Para juntarlo Y me da paja Ah ¿Verdad? Oh Maravilloso Gracias viejo Hacker man Grigido Supongo que se está bien Que grigido Ya El nombre del servlet Lo dejamos ahí Bueno El patrón url En mi caso Lo que va a hacer En un futuro Votar servlet Es Rescatar El sistema operativo Y va a ser insert En una tabla O sea Va a hacer algo Y después Redirige hacia index Otra vez Eso es lo que hace El problema Yo voy a llamar Votar.du Dijimos que eso era Un estándar Puede llamarse como quiera Bien El patrón url Votar.du Lo voy a copiar Por si acaso Finalizar Y bueno Es ahí donde va a ir Nuestro formulario Alguien tenga Alguien que hasta ahora Tenga dudas Que lo que es un servlet Es donde llegan los datos Y hace algo Eso es un servlet Es un controlador Y aquí me quiero Detener un poquito Bueno yo voy Lo primero que hago siempre Es borrar los comentarios Dime Un servlet es Una clase en java Que permite Procesar datos De un formulario Como base Pero porque puede hacer Mucha más Cosas Eso quiere decir Que está entre medio De un formulario Y la base de datos Por ejemplo Entonces llegan los datos Y tú haces algo Con un foro Así lo que tú queráis Y después de ese Digamos servlet Tú puedes irte Hacia una vista Puedes ir hacia donde queráis Es como un Claro Es un controlador Es un intermediario Entre la vista Del usuario Con los datos ¿Ya? Un controlador Básicamente Claro Yo lo expliqué No me acuerdo Quién era Pero Alguien era un Un controlador Entonces Borro los comentarios Eso es lo primero Que tiene que hacer usted Y aquí Atención Porque ayer También con el Gonzalo Dijo profe Porque usted borró El tema Y creo que no Borro los comentarios Nomás Ya Borro esto Y también borro Me voy a permitir Borrar el GetServerDinfo Que por ahora No lo voy a usar ¿Ya? Y quizá ahí Es ahí donde Gonzalo como que se confundió Y borró DuPost también ¿Ya? Da igual Si lo dejas ahí Ya o sea No Y aquí voy a explicar De nuevo Este tema Porque Los formularios Viajan por Get o por Post ¿Bien? Entonces En el caso De que viaje por Post Se ejecuta lo que Este aquí En el DuPost Que en este caso Llama al método Que está arriba Si yo le pusiese Get Va a llegar a DuGet Y hace lo que Está aquí Que en el mismo Caso del de abajo Llama al De arriba O sea Tanto por Get o por Post Se ejecuta Lo que esté En ProcessRequest Que es un método Que lo hizo NetBeans Por ende yo Como programador Puedo dejarlo así Y puedo yo Trabajar así Ahí ¿No? ¿Ya? O puedo borrar eso ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Para que no se confunda Porque dice Ah profe Que el profe Está borrando Entonces De ahora en adelante Chequillo Lo mínimo Que debe tener un servlet Es el DuPost Y el DuGet Nunca debes borrarlos ¿Ya? Ahora Si tu servlet Tú sabes que nunca Nunca Llegan datos Por Get Tú lo puedes borrar O sea Tú puedes decir Ya No hay drama De que venga por Por Get ¿Ya? No hay drama Pero si en algún momento Llega por Get Llega por Get Envía el error Que el Gonzalo Ayer digamos subió Que era como un error 504 ¿Eso no? Un error Sí Que el servlet Podía Procesar Post Algo así Y eso quiere decir Evidentemente que El método Post En ese servlet No existe ¿Ya? Entonces Como mínimo Un servlet Insiste Usted puede dejar Proces rico Y estar ahí Digamos trabajando Pero como mínimo DuGet y DuPost ¿Ya? A no dudar ¿Alguien tiene duda? A no dudar Profe ¿Hay algún beneficio De borrar un método Que no usamos? No sabría decirte No he hecho Ningún digamos Cálculo Para decirte Si es más rápido O no Yo creo que no Pero no lo sé No No crees Viejo Entonces técnicamente Si La otra Por post O la otra En DuPost Claro Claro Por ejemplo En mi caso En particular Yo voy a enviar Los datos Por post Por ende Yo voy a programar Aquí nomás Aquí voy a hacer Todo lo que quiero hacer Y DuGet Va a estar ahí Para nada Igual lo voy a dejar Por si acaso Para no enviar Ningún error Pero lo podríamos borrar Ya entonces En DuPost Insisto ProcessRequest Es el método Que se ejecuta Cuando viene Por post Y por get Pero porque NetBeans Hace eso Ya como para que uno Como que no se confunda Y todo Cada uno lo puede hacer Como quiera Bien Vamos a necesitar Mire aquí voy a ver Hartas cosas Porque yo borré El código Donde decía Out.println Para enviar Cierto mensaje Lo borré Voy a tener que ver Como lo hago Otra vez Pero básicamente En el caso De los checkbox Que uno puede Seleccionar varios Yo Debo rescatar Bueno A través de request Ah y eso es otra Otra cosa Antes de entrar Con el tema Fíjate que Ambos métodos Muchachos Reciben request Y response Ya Esos nombres También se pueden cambiar Por ejemplo Yo puedo colocar Aquí Rick Y rest Para que sea Más corto Ya Esos son datos Nomás Ahora Si a ustedes Da miedo No lo cambie Ya Se les da miedo Como chuta Y si lo cambio Quizás No lo cambio Es que lo hacen Ya yo lo cambio Porque queda un poco Más cortito Pero Request es un objeto De ese tipo Y response Es de ese tipo Request son todos los datos Que vienen viajando Digamos Y response Para lanzar datos Para lanzar alguna salida Ya Para enviar Para enviar también De hecho es que Request también se utiliza Pero bueno Entonces mira Yo Cambié los datos Muchachos Por esa razón Que digo Rate y rest Entonces yo digo The request Bien Está el get parameter Digamos que es para Obtener un dato En específico Sirve para todo Para fechas Para los nombres Para los correos Para todo Menos para los checkbox Porque los Porque los checkbox Pueden ser varios Ya Entonces Como pueden ser varios El usuario puede colocar Un sistema operativo Todos O ninguno Uno O puede colocar Dos Tres Uno nunca sabe Entonces en ese caso Vamos a utilizar Get parameter values Ya Entonces en ese caso Yo digo Sabéis que voy a obtener Todos los valores Del sistema operativo Ahora Que es SO Es lo que aquí yo puse Como nombre ¿No es cierto? Ahora Si se fijan Lo que me retorna aquí Yo perfectamente puedo decir Asignar valor Retornado Yo le pongo SOS De sistemas operativos Ya Entonces Retorna todos los valores Que se seleccionaron Como string Ya Y que valores Llegan No No estos que están acá Llega lo que diga Value O sea Va a llegar O un 1 O un 2 O un 3 O un 4 O va a llegar ninguno Incluso No sé si es que se entiende Esa Esa lógica Chiquillo No Creo que no Por ejemplo Si yo selecciono aquí Linux Y Mac Va a ser el 1 Y el 3 Por ende va a llegar Un vector Con dos espacios El 1 Y el 3 Como valor Pero como string Aunque sea el número ¿Ya? Como podemos comprobar eso Bueno Voy a recorrer ese 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 vector ¿Ya? Que para eso Para eso uno ve vectores En Po Para eso uno ve ciclos En Po ¿Ya? Para cosas como esta ¿Ya? Entonces Aquí puedo hacer South Se va a ver en la En la digamos Consola Pero yo quiero que se vea En la web Para que usted Lo vea bien ¿Ya? Por ejemplo Yo puedo imprimir De la siguiente forma Yo borré todo Ustedes vieron que borré todo Yo digo Response Que es el objeto Res .getGritter ¿Ya? .out Perdón .print Para imprimir Y ahí yo voy a imprimir El sistema operativo ¿Ya? El valor Y lo voy a imprimir Con un br Ya como para que se vea Hacia Hacia abajo Todo esto a modo de Depuración No porque Yo deba hacer eso En un server ¿Ya? Recuerden que yo Que yo dije que En el server Difícilmente vamos a nosotros Tener código html Se puede hacer Pero no se debe Claro El getGritter Lo que pasa es que Para Lo que me dice Java Que para Generar código html En un server Necesito de un escritor ¿Ya? Entonces En ese caso En response Que es ese objeto Que me da la opción De yo mandar mensaje Debo obtener El getGritter Y getGritter Es un objeto Del tipo PrintWriter De hecho aquí está ¿Ya? Y ese objeto Tiene El método print Que sirve para enviar Código html ¿Ya? Ahora En el process request Que yo borré Hacía todo eso Arriba Mágicamente Y el objeto PrintWriter Como lo llamaban Era out Por esa razón Que me ponía out.print Ya por esa razón ¿Ya? Es como que yo Hiciera esto chiquillos Para que no Para que no se enreden En el En el process request Print Writer Ya Es como que yo Hiciera esto Mira Es exactamente lo mismo Eso es lo que hacíamos antes Es lo que se hacía solo ¿Ya? Va a dar igual Y nos vamos a dar cuenta Que Por defecto Por defecto El tipo De texto De un PrintWriter Es un texto plano O sea Ese VR Yo lo voy a ver Como un VR No como html Mira Si yo coloco play No de hecho No play Voy a actualizar Estamos aquí ¿No es cierto? Sí Ahí es Ya voy a seleccionar Uno y dos ¿Ya? Se ve Uno y dos O sea Pude rescatar Pero se ve con VR Se ve así como Como raro ¿Ya? Y es porque El El servlet Tiene como texto Por defecto Un text plane Un texto plano ¿Ya? Entonces yo debo Indicarle si usted quiere hacer esto No es necesario Pero Yo digo que Set ¿Dónde está el...? Bueno Uno de estos era Que no me acuerdo En este momento Ese es carácter ¿No? Denme Un segundo Voy a tener que ver El código No me acuerdo En este momento Como Como se llama No Y lo borré ayer Ya profilo Pero A ver Vamos a ver Request A ver Request ¿Y por qué mejor No lo hacen De las otras formas ¿Cuál otra forma Vieja? Con el otro método No sé si Con el ¿Cómo se llama? Request Es que es para que lo vean Nomás Era como para De hecho Set Content Type Acá está Ahí está Lo encontré Entonces aquí yo digo Por ejemplo Esto va a ser un text HTML ¿Ya? Y De esa forma Ya Ya Digamos Como que reconoce Que es HTML Esto Insisto A modo de Depuración Nomás Ya porque después Yo voy a Borrar eso Pero si Pero si A no dudar Que Los checkbox Se procesan así ¿Ya? Entonces ¿Alguien tiene alguna duda Con el procesamiento De checkbox? Ahora Lo que viaja Es el value ¿Eh? Muy importante O sea En un futuro Ese es el nombre Barchar Ese es el La APK Por esa razón Que va con el número Y no con los Con los nombres Entonces Gonzalo En tu caso ¿Era algo similar? Porque tú tenías Dudas con el checkbox Si Estaba haciendo un capture O sea Que si funcionaba Certo checkbox Era válido El ingreso Claro Pero lo he hecho así Con un for Y todo esto ¿O no? Si lo he hecho con un for Y con un switch Ya Bien Bien Entonces avancemos Logramos procesar Yo voy a dejar Ese tema comentado Eso sí Ahora Necesito que me digan Desde ya De hecho Si en este video Ah Por ejemplo Voy a realizar La base de datos Primero ¿Ya? Que soporte esto Y la vista ¿Ya? Esa vista Y todo Entonces va a ser un poco Clases de base de datos Están en la En la En esa sala ¿Ya? Bueno Voy a crear El paquete model Y Voy a crear El script de base de datos En mi caso No puedo conectarme Desde Workbench Hacemos mi SQL Tengo un error Que no sé cuál es ¿Ya? Así que voy a tener que hacer Esa conexión Desde aquí O desde acá Boris Debe estar por ahí Ya Entonces Ustedes lo hacen Ustedes lo hacen Con Workbench Con SAM Con PHP MyAdmin Con lo que quiera ¿Ya? Lo que necesito que sea Con MySQL En mi caso Yo la conexión Ya la tengo Y comenzamos A ver Yo Voy a crear La base de datos Que se llama ¿Algún nombre? Bueno V de Votos Yo creo Votos O S O Votos O S Si Votos O S Bueno Y acá es MySQL Así que a no dudar Que no se usan Los Go Y esas cosas feas Que se usan Ya A no dudar El Go Y esa Ahora Con el Style Creo que siempre lo ven así Sin los punticomas Una cuestión Tan enferma Que se usan Que se usan Que los Go Ah Que los Go Ya Entonces Si ustedes se fijan A ver Yo voy a colocar Bueno Puse Play De nuevo Imbecilidad Quede como tonto ¿No? Debo tener A ver Si esto Lo hacemos así No más Cuando uno Hace clases Típicas Que empiezan Háganla así No más Así no más Uno haría A pura tabla Con los nombres O sea Uno decir Linux Hoy día se votó Por ejemplo ¿Ya? Y después cuento Cuántas veces hay Linux Cuántas veces hay Ahí sería bien Porque lo estamos haciendo Mal ¿Ya? Lo real sería Tener una tabla Para los sistemas Operativos ¿Ya? Y una tabla Para los votos Que se una Con esa tabla ¿Ya? Una cosa sencilla ¿Vijo? En O sea Es como un agregado En la sección De otros Uno debería especificar ¿Cuál? En O sea Los Lo ideal Que si esta cuestión Fuera más real Sería así Yo En mi caso En esa tabla Van a haber Cuatro Digamos Sistemas Entonces Si no hay ninguno Tú votas Nada O tú pones Votar Y no se hace Nada ¿Ya? Pero No hay De hecho No lo había visto Así ¿Dime? En ese caso En ese caso De que voten Nada Nada No hay Nada No hay 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 Yo no lo hice En el En el software De arriba Pero si se puede Hacer O sea Si podemos hacer Que aunque vote Nada Sepa que votó Nada Y haga igual Alguna especie Como digamos De insert Que votó Por nada ¿Ya? No sé Si lo alcancemos A hacer Ahora Hoy día Pero si Este tema Queda para Las próximas clases ¿Bien? Puse sistema operativa Operative Sistema operative ¿Hay alguien que habla Acá con lenguaje Inclusivo? No No Bueno Acá Yo vi un tema En el curso De el style Que yo no he visto Nunca ¿Ya? Que eran Los ideas Que Que se auto generan Pero como Con un char Bien grande No sé si está Con más Esegüele ¿Alguien lo ha Inventado? No, no está No, no De hecho Es que Con el style Por ejemplo Ustedes ponían Algún idea Hacían algún insert Y ese idea Quedaba como así No sé si mentira ¿Ya? Bueno Agustín Vacán Yo no lo he visto Como ahí Pero si alguien Lo puede investigar Ahora sería Sería El tema Unique Identifier Por eso Búsquenlo Please Bueno Es la instancia Si usted tiene dudas Con base de datos Quizá Un print En base de datos Un print Un insert Insert into la tabla Values Los valores En orden O le puede dar Tu orden Bueno Vamos a hacer Los inserts Ahí están Los inserts Caro Insert into Sistema operativo Sí Pero yo Bueno Es mi orden Enfermizo ¿Ya? Por ejemplo Bueno Es que En lo que es base de datos Es como difícil Bueno Me interrumpe Si tienen dudas No más chiquillos Oye Hoy día Por el chat Y quiero que quede grabada Esta Esta cuestión Por el chat De YouTube Yo dejo ahí Un link abajo Donde es como una página web Que usted puede ingresar Y hay un chat Digamos Facebook Que usted pueda hablar Y un tipo de república dominicana Me dijo Profesor ¿Usted hace software? Ah es que me dieron En la universidad Un trabajo Le puse sal de acá ¿Qué te crees? No pero ahora fue Bueno y también La otra vez También pasó Son balsas Sí Claro Yo podría decir Sí No No hay problema Pero es que Es poco ético Por lo menos yo encuentro Por mi parte Y encuentro Venca El que ande Diciendo eso Porque por ejemplo Si él lo hace Podrías haberlo hecho tú Con otro profe ¿Cachai? Entonces si digo feo Al fondo Yo creo que sí Porque por ejemplo No Es feo que él pida eso ¿Pero qué pida aquí? Porque él Porque él De hecho Él dijo así como Profe Tengo un Tengo que hacer este Software Y Como que me dio Todo lo que tenía que hacer Entonces yo le dijera Ah ya Yo te cobro tanto Y yo lo hago Pero es feo que lo Haya hecho Según mi expresión Quizás Por eso Sí Pero es que Yo claro Yo quizás Pudiera haberlo hecho Pero Si lo hago yo Quizás hay otro profe Que lo hacen Entonces por ejemplo Yo le doy un tema Al Franco El Franco lo hace Me voy a poner un 7 Y para mí el Franco es brigio Y a lo mejor Cacha nada Esa es como lo único Venca Son lecederas Lo hacen Entonces Franco Cacha y algo ¿No? Está ahí Viejo Tú dices que se puede hacer A ver Es largo ¿No? A ver UID Ah y pero va con char Char Pero por qué no vieja ¿Cuál es el drama? Ahora Si hay algún error Ah pero No no si se puede hacer Ah pero es que tengo dramas Con el checkbox Si tienes razón Sabes que lo voy a Mira Lo vamos a ver en algún momento Te lo juro viejo Pero por lo menos ahora no Porque quizás hay errores Y vamos a ver No hasta muy tarde Eh Select all from sistema Ya pero como A ver Díctalo igual Por si acaso Lo voy a dejar acá viejo Es Es UID Ya pero espérense El ID tiene que quedar Como bar char De DX De 38 Ya Y en el insert Ah no pero eso no es necesario No creo que no Y en el insert Debe colocar UID Como función En vez de nul Acá vamos Es que acá Mira A ver A ver Mira Yo estoy seguro Seguro Que hoy día No finalizamos esto Entonces Si hay un error No lo finalizamos igual Y volvemos atrás Y todo Pero Pero y si funciona Quedamos brígidos Así que claro Sorry pero lo voy a hacer Bueno y si no Volvemos atrás No más por Dios No hay drama Aquí estamos Para aprender Ya entonces Primero No vamos a andar acá Ah no es bar char Tensidad Se puso tenso El tema Y en el insert En vez de nul Una función Vamos a creer En lo que dice Marco Puede quedar Como muy brígido Como muy penca En un segundo Nada Si está bien Supongo que no me dio Ningún error Porque acá Es muy malo Este ya Selecto Ahora Lo que no sé Y lo que no he hecho Si como valor Del checkbox Uno puede poner eso Yo creo que si Es un Un Parchar No más Pero quedaron todos Iguales viejos No Ah no Mentira No No Quedaron todos iguales Oye que hermoso Que bonito El problema es que ahora Como valor Como se hace para rescatar eso No Ahí vamos A ver Estamos en un bosque Vamos a entrar en el bosque Nomás Y todos de la mano Y si Bueno Nos perdemos Hay un hoyo Nos caemos todos Lo importante es que estamos juntos O sea no los dos Pero estamos juntos Es que de ahí lo vamos a hacer No te preocupes Confía en mí Ten fe hijo mío Ten fe Ten fe Ten fe viejo Como ayer Gonzalo Dijo nada Me va a costar No estaba ni ahí Gonzalo Ya Nos acabamos de meter En un bosque Por ende puede ser Que haya salida Quizás no Y haga filo Estamos en la clase 2 Eso es lo bacán Estamos en la clase 2 O sea Es más La prueba De hecho quiero Quiero poner pausa Ya A José Come el un ganiza entonces Ya El franco El franco Eso Ya vamos Vamos a crear la tabla Para los votos Ya Vamos a hacer lo mismo Con el ID Se ve cool Se ve cool No sé por qué 38 Ya pero Marco ahí Todos En ese caso Seguimos a Marcos Si puede ser Necesite Bien En el caso del voto Yo voy a poner aquí FK Sistema operativo Ya Eh Que va a ser Un char Ya Bueno aquí está Contando en un bosque Porque Incluso a mi me da Me da miedo Ya pero si no Volvemos atrás No más Cualquier cosa Llamamos Profestate Si El tío está Y el dirigido De las bases Y la fecha Date time Tengo que Me da Se puede No 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 Bueno pero si Bueno llamamos otra persona No Ya Foreign Foreign key Bueno Esto fue base a todo Uno incluso Por eso yo lo estoy haciendo Un poco más rápido Ya Hace referencia Al sistema operativo Específicamente Al ID ¿Ya? Y digo Dime El char 38 Porque la longitud Del unit identifier Es de 38 caracteres Perfecto Y no es Variable Por eso no es Varchar O sea no es que cambie Sino que va a ser 38 Brígido Y a ver ID FK Al sistema operativo La FK hasta acá La FK hasta acá Creo que está bien Date time Porque yo quiero que se guarde La fecha Y la hora De cuando Se votó nomás Y por enfermear ¿Ya? Creamos ese tema Select all from Voto Ahí está Ya no hay ningún registro Entonces ¿Se entiende Cuál es la lógica De la base de datos Muchachos? ¿Sí? La mejoré Pero tampoco es tanto Es que Ya Puedo una cosa chica Nomás que le hice Incluso para ustedes Es más fácil Creo Bajo mi apreciación De hecho por eso Hice ese cambio Mira La clase de conexión La dejé un poco más corta Es la que voy a subir Hacia Classroom Por ejemplo Dejé solamente que El parámetro Fuera la base de datos Para no colocar siempre Localhost Eso ya Como que va A estar Eh Incluso Pensé en que La conexión No tuviese eso Y que uno Pusiese acá El nombre De la base Dejé la url Más corta Porque antes Yo en el ramo En el depo Eh Separaba eso Para que usted Viera cuál era La url Ahora yo la dejé Junta El que entiende Entiende Pero básicamente Dice que se va A conectar Hacia MySQL Localhost La base de datos Usuario Y password Entonces ahí es donde Usted debe cambiar Si usted cree Que la password Es otra Si usted usa Otra password Usted la Cambia ahí Todo lo demás Sigue siendo igual Y hay un método Ejecutar solamente No sé si es que Se acuerdan Que antes habían dos Era ejecutar Y ejecutar select Yo hice uno Pero La query Yo hago un if Digo si la query Es un insert O un update O un delete Lo ejecuto así Cierro la Conexión Y retorno nulo Y si no No entra ese if Y retorno La ejecución Del select O de una vista O de lo que sea Yo lo dejo ahí Lo pueden Procesar En su casa Con lo que sea Pero Es más corta Es mucho más corta Es mucho más sencilla La clase conexión Yo la voy a dejar ahí abajo En los comentarios Y la voy a subir ahora Con la ayuda de Mati Va a quedar ahí Mira Fijo Esto José muere Ya La clase conexión Está ahí Un poco más fácil Según mi aplicación Así que yo Descaradamente Voy a hacer El copy paste De esa cuestión Ya Recuerden que La conexión La vimos en un ramo Que se llama Programación Java O sea Puede ver Videos De que es lo que Significa eso Lo importante De este ramo No es esto Sino que usted pueda Digamos conectarse Y es lo mismo Y a no olvidar Que aparte de eso De la clase conexión Yo voy a A cerrar esto Aparte de eso Debe integrar El jar De mysql Que se suele olvidar Ya Entonces En libraries Add library Y usted busca Mysql Jds driver Mysql Mysql Y ahí está Ya Bueno Si tú No tienes Mysql De forma nativa Debes abrir Sam Y todo el tema Ya Pero si lo tienes De forma nativa Como en mi caso No es necesario Programas como Sam Ni nada Ya como que está Como servicio Cada uno sabe Por eso Cada uno sabe Si lo tiene De forma nativa O lo tiene Con Sam O con lo que quieras De manera turbia Entonces Bueno Vamos a hacer La clase data Clásica Ya Para los que no sepan Lo que es la clase data Bueno Una clase que inventé yo No hay No hay ningún modelo Sobre eso Llego La clase que está Entre la base de datos Y el servlet Por ejemplo Ya Entonces Nosotros tenemos Un formulario web Tenemos el servlet Donde llegan esos datos Y esos datos Por ejemplo Deben ser guardados En la base de datos Y lo podríamos hacer De forma directa Con la clase conexión Pero yo hago Una clase intermedia Donde tengo Todos esos métodos Como crear Listar Y todas las cosas Que tú quieras Con la base de datos Están ahí Por ende La clase va a tener Uy de nuevo Será por el A ver No Gracias José Maldito José Chiquitito Va a estar cortado ¿Viste? No, pero ahora sí Pero ahora está grande ¿No? Ahí sí Ya La R Ahora sí Ya Ya la clase conexión Eh A no dudar Muy fácil Y a lo que me refería Que iba a ser más fácil Es que yo puse acá Eh Por ejemplo Para crear la clase conexión Antiguamente Había que darle Muchas cosas hacia el lado Localhost Bla 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 Y ahora usted va a tener que dar El puro nombre De la base de datos O sea Que es Eh Votos OS En mi caso Ya Hay que encerrar el tema En un try Cacho Añadir el tema Hacia afuera Eso lo vimos muy bien En programación Java Cualquier duda Usted Viaja En el pasado Viaja al pasado Oye afuera Están muertas las risas ¿Qué? Claro Claro De hecho Lo acabo De decir Lo único tenso Te aconsejo A ver este video Cuando lo grabes Cuando lo subas Lo acabo de decir Viejaquera En la Antigua Estaba todo Pero ahora yo hice una nueva Que solamente Le pones El nombre La base Ahora Ahora Si Si De hecho Es que A ver Aquí está Aquí está Todo lo que tú tienes Que tú cambias Por ejemplo Si en tu caso Es de los 1 al 6 Iría ahí Ya En la clase Conexión Pero eso también Lo expliqué Si lo dije Lo dije Vale por un No ando con los vales Vieja Por un charchazo Y a ver Entonces ahora Es necesario solamente Hacer eso Incluso Si usted quiere borrar O quiere modificar Esa clase Siéntase libre O si quiere usar la otra Usted es libre ya Ya Van en Segundo año O sea Están más libres Bien Vamos a crear Por ejemplo Un método A ver qué A ver si están Más o menos Conectados Qué métodos Necesito para Para suplir Lo que yo quiero hacer Para satisfacer Más que suplir Para por ejemplo Ver A ver Qué métodos Necesito ahí Alguno necesitaría Vamos a insertar los votos Ya espérate Vamos 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 por parte Voy a Perdón Vamos Insertar los votos O sea Crear Una votación Primero Ya Entonces yo voy a Hacer un Listado Como si Cómo crear votos O bueno Votar Más que nada ¿Cierto? Ya No sé qué Qué datos Vamos a tener Pero necesito El votar ¿Otro método? Ya El El mostrar votos Que va a ser esa Digamos Tabla Que va a estar abajo Como que cuente Los votos No sé Mostrar votos Mostrar votos Que ese mostrar votos Es como Conteo De votos Digamos Así que lo voy a llamar ¿Ya? Otro método Es que En el software Que yo Es que yo mostré No había nunca Ni el borrar Ni actualizar Por esa razón Yo no No es necesario El restore crude Ese Ese es otro Por ejemplo El Get Sistema operativo Bueno Get Todos Esos sistemas Como para 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 poder Listar esto ¿Ya? Sí, pues Sí, sí, sí De hecho No, no, no Perdón, perdón Perdón El de El que va a ser vista El conteo Ya Pero El que liste Los sistemas Operativos O sea Select all from Tanto Tengo que hacerlo Como algún método También De hecho No hemos hecho La vista ¿Sí? No hemos hecho La vista Que cuente los votos ¿Ya? La vista Yo la voy a hacer Cuando sea necesario O sea Cuando ya podamos Registrar los votos Y efectivamente Hayan votos Para poder ver Si la vista Está buena ¿No? ¿No es cierto? Ya Claro ¿No dijo usted Que la vista Era el mismo índex? ¿La vista Era el mismo índex? ¿Cómo? Claro Porque En la aplicación Que usted mostró Al principio Antes de empezar A hacerla de cero Usted tenía el índice Votaba Por el que quería O sea Marcaba Votaba Y después Iba al controlador Volvía Y queda en esa misma página Si Si Pero debe haber Alguna vista Que me entregue Windows tiene 3 votos Tanto tiene 2 votos Y esa lista La tabla de abajo Es parte del índice No, no Pero es que no es Como select todos From esa tabla Porque yo Si digo select todos From votos Aquí lo que me dice Por ejemplo Y de tanto Windows En esta fecha Windows en esta fecha Pero no me muestra Cuánto Windows Cuánta gente votó por Windows ¿La vista? Ya, entonces Por lo bajo Va a ser eso Votar Conteo Y Get Sistema Operativo Ya Bien, bien Se pasaron cabrón Porque son esas Vamos con la más fácil Que es Get Sistema Operativo No, que es votar Yo creo que esa es la más fácil Y votar Es un insert aquí Entonces Antes de eso Recuerden que voy a hacer Una clase para Esos datos Y una clase para esos datos Ya, como para poder Sustentar eso Y después necesito Una clase especial Para las vistas Ya Entonces ahí Vamos a hacer eso Por ende En el modelo Voy a crear la clase Sistema Operativo Y voy a crear La clase Voto Cualquier duda Me interrumpen Chiquillos Ya Sistema Operativo Y Voto Oye A las 4 y media Va a haber un break Para que me acuerden ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Pero me acuerden A las 4 y media Ya Sistema Operativo Bueno, tiene ID y nombre ¿Vamos a buscar un constructor vacío Quizás No, quizás no Hay que Claro Por Por norma Ahí está Get y Set Lo que tanto costaba En PO Ahora ya Es como por lógica Es como ya uno dice Tengo que acceder a esos datos Tengo que quizás Modificarlo El voto Bueno, tiene más datos Es ID FK Y fecha ¿Ya? Y muchachos En lo personal Y esto Descubrí que Que no es solamente yo Sino que hay varios Que digamos Piensan eso Que el tema de la fecha Es un gran tema En cualquier lenguaje Por esa razón que yo puse fecha Para que puedan saber Cómo procesarlo Estaba en un live El otro día De Java nomás Así de De PO Y un tipo así Casi urgido Profe Vean la fecha La fecha La fecha Y claro Y era porque quizás Sí, pues estaba Muy angustiado Y era quizás porque Nunca se ve Y Y un poco difícil Y la fecha en este caso No es un string Ya Hay un tipo especial Que es timestamp Ya Y timestamp Mira lo que hace Timestamp Eh Es una estampa de tiempo Quiere decir que es La fecha y la hora Por eso es Es date time ¿Ya? Timestamp O sea ahí va a guardar Va a quedar guardada La fecha y la hora Y lo bacán de esto Es que Usted va a poder A lo mejor Procesar eso Para que se muestre De una cierta forma Eso No creo que lo haga hoy día Pero en algún momento Lo vamos a ver Date Eh No sé si date Guarda la hora No lo sé Si Si Por eso Yo no El tema de De La fecha Date time Bueno ahí Ahí no sé Aquí hay un Digamos debate Pero Para la fecha En base de datos Yo suelo usar Timestamp Lo he visto con otros Ya Date No recuerdo En este momento Si procesa la hora Ya Así que Bueno Ahí tú Tienes que hacer Esas pruebas El get y set Por si acaso Ya Pongo al bolsillo ¿No cierto? Pongo al bolsillo Bien Recuerden que como mínimo Cuando empezamos a ver Bases de datos En java Dijimos que por cada tabla Usted debiese hacer eso Por si acaso Por si necesita algún dato Bien Entonces Eh En data dijimos que Debíamos votar Por ende va a ser Un método público Eh El cual Para un voto Bueno Eh Recibe Eso Facilito Votar Y votar Va a ser un insert En voto Mira que Que lógico ¿No cierto? Que tierno Entonces yo digo Bueno La conexión Punto ejecutar Fíjate que ya hay Un solo método Insert Bueno Y ese insert Me ayudo desde aquí O sea No, no hay ninguno Filo Ya pero voy a usar este Sería Aquí con mucho cuidado Ya ustedes lo pueden hacer manual No es sistema operativo Sino que es voto UID Vendría Eso significa Universal 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 ¿Cuánto es? Unique Identify 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 Ah Fire Imposible Fire Identify 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 No Es que suena Bueno distinto Identify Es el tema en inglés Es como Identificador único Universal Pero será Universal Realmente Si voy A otra Digamos Galaxia Funcionará Bueno ahí lo dejo Para que lo investigue Bueno y en el caso De la fecha Aquí se puede hacer Aquí se puede hacer siempre Que en Java Se obtenga la hora Pero hay una función Con MySQL Que se llama Nau Ya o sea Eso guarda la fecha Y la hora actual De De El servidor De MySQL ¿Ya? De el sistema operativo De el sistema operativo Donde esté el servidor De MySQL Bien Entonces Por ejemplo Usted puede estar En el PC suyo Y Usted se conecta A un servidor De Estados Unidos Va a quedar La fecha y la hora Del servidor No su fecha y hora Porque si rescata Su fecha y hora Sería trampa Porque yo puedo Hacer cambios ¿No es cierto? Puedo hacer cambios En la fecha y hora Y digo Ah voy a hacer Un nicer En los años 80 Y podrían hacer Pero obviamente Es del servidor Y aquí dentro iría Mira y aquí Me di cuenta Que del objeto completo Yo solamente uso La FK Y exageradamente Yo como que le pase eso ¿No es cierto? Entonces Yo creo Yo creo Que le vamos a entregar Solamente la La FK Del sistema operativo ¿Ya? Porque El ID se hace solo La fecha se hace sola ¿Ya? Entonces No era necesario ¿Cierto? FK Sistema operativo Envía ese error Por el tema De que puede haber Alguna excepción ¿Ya? Y aún me sigue Enviando error Profe Profe ayuda Ah El El punto y coma No olvidar Super terno Super terno Profe ayuda Ya Quedó más corto Ahora En el método De ejecutar Yo aún Dejé Por ejemplo El El Sout De esa query Por si había Algún error Con llave Usted podría ver ahí Si hay algún error Porque a veces Se suele pasar Yo quiero revisar Igual Están las dos Llavecitas Y listo Y la comida También Si Bueno Ahí Lo complicado Es cuando Cuando es muy largo Lo hace hacia abajo Si Si Claro O sea Bueno Igual Podemos hacer Seguido más cool No Ahí ya no se Quedó cool Bueno Ya No se Cada uno Bueno Hay una línea roja Que se supone Que uno No Debería pasar Como norma Uno igual la pasa Pero O sea Debe ser ahí Incluso Bien Votar Vamos con el siguiente Conteo Ah El conteo es con la vista Que no hemos hecho Así que la vamos a dejar Pendiente Get sistemas operativos Ese si lo podemos hacer Es un select Todo from El tema O sea Public list No es cierto Voy a tener una lista De sistemas operativos Bien Get sistemas operativos Y ahora Insisto Lo que en programación Java Era un poco difícil Y en Pueda poco difícil Cada vez Es Más fácil Porque lo están viendo Ya O sea Cada vez como Ah si va eso Va esto Ahora En el caso contrario Que usted no entienda Dígamelo Profesor Yo no entiendo Por qué list Ahí Yo no entiendo Por qué Get Pero para que no se enrede Para que no se enrede más Ya Interrúmpame nomás Yo voy a estar acá Esto lo voy a hacer Un poco callado Porque Ya doy por hecho Que lo maneja Ya Y entonces Bueno Si no recuerdan Quizá Yo necesito Declarar ese Select Bueno Con Ah y otro Otro cambio Que hice En la clase Conexión Es que antes Yo tenía Un result set Arriba Yo lo borré Ya yo borré Esa cuestión Por ende Va a ser necesario Colocar result set Acá Tiene que Yo me equivoqué Claro Lo vamos a usar En varios Yo Si tienes razón Si tienes razón Tienes absolutamente razón Si porque Lo vamos a usar En como varios Métodos Result set ¿Ya? RS Claro y acá va a ser RS igual a La C punto ejecutar Y ese método Es ejecutar Antes era Se llamaba Ejecutar select Por ejemplo Ahora es un método Un método Para todo Igual que en PHP Yo lo preocupé Igual que en PHP Más o menos similar Claro porque No sé No sé Select all from Sistema operativo Acá tengo que ir Hacia el script Porque Ya Ahí Ahora Como dato muchachos ¿Se acuerdan cuando El Franco Con el Marcelo Y con el Mati Investigaron sobre Inyección Inyección Ya Nosotros deberíamos No hacer esto ¿Ya? Deberíamos hacerlo Con un procedimiento Por ejemplo O Con Una cuestión Que no me acuerdo Cuál es el nombre Pero Es como digamos Parámetros Una cuestión Con parámetros Para que tengan Siempre Conciencia De eso ¿Ya? Yo no lo hago Con un procedimiento Porque sería Alargar más El tema Con base de datos Pero si quiero que usted Entienda que cuando Haga su software final O cuando después trabaje Rara vez lo van a ver así ¿Ya? Select all from Sistema operativo Bueno Los Los Trout correspondientes ¿Ya? Y el ciclo El ciclo que necesito Bueno Para recorrer Todos los sistemas operativos Ya esto Bueno Igual que Java De hecho Es Es Java Ya RS.next Y por cada vuelta Voy a crear un nuevo sistema operativo ¿Ya? Y esto voy Uy se quedó pegado Y esto voy un poco más rápido Porque se supone que Ya lo vimos Insisto Si hay duda Interrúmpame Ay no se quedó pegado Maravilloso Nuevo sistema operativo Ya Bueno Acá yo voy a colocar Por ejemplo SetID RS Claro RS.getString1 Empieza desde 1 Recuerden que Los índices En el RS Empiezan de 1 Una cosa muy rara SetNombre Claro El nombre es un string 2 ¿Ya? Y a la lista Añado el El sistema operativo Y finalmente Retorno Esa lista Y finalmente Tengo que cerrar Esa conexión ¿Ya? Voy a dejar ahí Ahí para que usted Procese quizá un poco Y lo hago rápido Porque lo vimos En programación Java Aprobaron programación Java Se supone Por ende Por ende Se supone Se supone Todo esto Manejan eso Yo sé que se olvida Porque no se practica Porque no se gusta Entonces lo voy a dejar ahí Para que usted haga las consultas Profe La línea tanto La tanto Yo no entiendo Profe La línea 1 Hasta la N Yo no entiendo Lo explicamos de nuevo No hay drama Ya pero voy a colocar pausa Ya entonces En data hicimos Bueno ese método Que es sistema operativo Y Mira Antes de entrar con el bot Y con las vistas Y todo el tema De hecho eso ya lo hicimos Eso es lo que nos queda con este Es lograr Hacer Que A ver De partida En control y en model Ya Se nos ha creado Una Una estructura Bastante grande Si uno mira de afuera Es como Oh hicimos hartas cosas Y al final hicimos casi nada Pero ya hay muchas cositas Segundo En el index Que nosotros teníamos Que era ese Lo podríamos dejar así Ya Pero lo que estaríamos haciendo Es Doble pega Porque si en algún futuro Hay otro sistema Habría que hacer un insert En la base de datos Y habría que hacer Otro input acá Entonces como que hay que hacer Doble pega Ya Entonces Eso que está ahí Está estático Por ende está malo Bien Si lo queremos mirar De esa forma O sea Eso por una parte O sea En este caso Yo debo conectarme aquí Hacia la base de datos Para rescatar Y con un for Hacer ese tema Dinámico Eso es uno Y para hacer eso Necesito Java ¿No es cierto? Por ende como necesito Java Ya el punto HTML Ya No me sirve No sé si es que lo ven Porque para utilizar Java En una página web Necesito que esa página Sea .jsp Ya Entonces Varios cambios Bien Pero que son sencillos Yo voy a copiar esto De aquí Si Por si acaso Control C Artas veces Y voy a crear un index En web page Un jsp Ya porque necesito conectarme Hacia la base de datos ¿El jsp se crea automáticamente? Index Si 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 Se crea ahí Mira Ahí está Entonces yo voy a copiar Lo que nosotros teníamos Mira Ahí Preguntas Lo cierro Y voy a borrar Ese index HTML Ordinario Ya por ende Si yo Ejecuto Ahí lo que se está ejecutando Es el jsp De hecho En la parte de arriba Queda jsp page Que es Lo que nosotros hicimos Ahí Ya O sea por ende Ahí ya está con jsp Por ende ya puedo Desde la página web Conectarme hacia MySQL Por ejemplo A través de data Eso se suele olvidar Entonces usted Empieza a programar Sobre el index HTML Empieza a abrir los tags Empieza a hacer el string Y el primer O lo que usted ve Por primera vez Es que Los colores se ven negros O sea Está todo negro Y dice Hay algo raro aquí Y después pone play Y se ve todo el código Ya va ahí Como que se escribió Entonces usted dice Ah Que lindo Parece que hay algo mal Entonces en ese caso De que parece que hay algo mal Es que usted está programando Sobre HTML Y no sobre jsp Ya Un dato Segundo Esto ya No va a ser así Insisto Va a ser un for Bien Entonces Yo necesito Recorrer Los sistemas operativos De la base de datos Ya Entonces Estoy en jsp Abro Un scriptlet ¿Se acuerdan que eso se llamaba así o no? Un script Que si fuese php Esto sería Así ¿Se acuerdan no? Y uno tenía código php Ya Y es aquí donde Yo debo por ejemplo Construir un objeto del tipo data Bien Entonces yo digo data Control espacio Y hay varios Hay cuatro Pero hay uno que dice model Ese es el que Debemos usar nosotros Entonces voy a crear un Un objeto del tipo data Y puedo hacer un Un ciclo for Un for each Ya Fíjate que yo Puse for Estaf ¿No se está? De punto Get sistema operativo Ahí está El tema El elemento va a ser SEO ¿Sí? Y de ahí dice object Pero Podríamos poner sistema operativo Como tipo de datos ¿Ya? Entonces voy a Detenerme ahí Porque Estamos en la segunda semana O sea Podemos incluso Detenernos en Ciertas cosas que Que no se entiendan Insisto Este es uno de los ramos Que se pasa muy rápido Porque ya se ve ciclo Ya soy violista Entonces como que yo Doy por hecho a estas cosas Pero A ver Para que se entienda En PHP En el ramo de PHP Se empezó con HTML primero Y con CSS Por ende Como que no se ve Esto De una En Poh No se empieza con Bases de datos En programación Java Tampoco Se empieza con interfaz gráfica Y después se basa datos O sea Este es el único ramo Junto con .NET En que Se puede dar la opción Uno como profe De empezar al tiro con base Ya porque ya lo vimos ¿Alguien tiene dudas Con ese código que está ahí? Voy a recorrer Por ende aquí Debiese ir eso ¿No es cierto? Pero Si yo coloco eso ahí Está malo Porque Lo que yo puse ahí Es código HTML Y estoy dentro del código Java No se si me entienden ¿Ya? Entonces Dos opciones Dos opciones Out Ya viene Es un Objeto Que Ya viene Predefinido Para que pueda imprimir Código HTML Dentro de un JCP O sea Yo puedo hacer Out.print ¿Ya? O println Y ahí yo puedo hacer esto ¿Ya? Quedamos con ese error Porque aún hay que ver Ciertas cosas Esa es una forma El error que está Lanzando ahí Es que si usted se fija Yo voy a colocar esto acá El Por ejemplo Los atributos Del tag Son con doble comilla ¿No cierto? Y el print También es con doble comilla Por eso Como que causa ese Ese error El load Println No puedo colocarlo así Como lo hacíamos Con PHP Por ejemplo Que era fácil Lo de adentro Se cambian Entonces Mira lo que Debo hacer yo Yo voy a cambiarlo Aquí Mira A comillas simple ¿Ya? Ahí Y ahora yo lo puedo copiar Y pegar Ahora Primer cambio es ese Segundo Tipo checkbox Absolutamente No hay duda Nombre Sistema operativo Si Si no hay ninguna duda El valor no es uno Ese ya no es siempre uno El valor Es el ID Del sistema operativo Actual De ese ciclo Recuerden que eso viene Desde base de datos Entonces En ese caso Ahí Iría algo Y aquí dice Linux Tampoco es Linux Sino que es el nombre Del sistema operativo ¿Ya? Entonces Doble comilla Más más Y digo Sistema operativo Punto get ID ¿Ya? Bien Ese es el primero Y ahí Debiese ir el nombre Del sistema operativo O sea Más más SO Perdón Get nombre ¿Ya? Y esto quedó un poco rancio Hacia el lado ¿Ya? Pero Es porque Digamos la pantalla Está con una resolución De esa forma O sea Por cada vuelta De ese ciclo Se va a generar Un checkbox ¿Ya? Si todo está bien programado Ese método Hace un select Y me entrega Una lista Con los sistemas operativos Por ende Van a ser La lista Del sistema operativo De la base de datos Por ende Va a dar por ejemplo Cuatro vueltas Y por cada vuelta Va a ser un checkbox Debe estar todo ok Control S ¿Ya? Ahí está Mira Solaris Y usted dice Profe Pero es lo mismo Que hicimos A lo mejor Hay algo rancio Ahí O no se guardó Puede ver El código fuente Vamos a volar Inspect Element Y debiese estar El UID Mira Lo ven Bueno se ve re poco Pero Ven que dice Value Con el UID Que pusimos De la base de datos O sea Está perfectamente Ahí ¿Ya? Yo sé que de atrás No se ve Viejo quizá Pero ahí dice El UID De la base de datos Ah Brígido ¿Ya? Entonces ahora dice Solaris Ya no dice otro Eso quiere decir Que si yo hago un insert De un sistema operativo nuevo La página va a cambiar sola Es por esa razón Que cuando nosotros vimos PHP Dijimos que era un lenguaje Dinámico Para web dinámica Por esa razón Porque la base de datos cambia Y la página cambia al tiro Sin necesidad de que Alguien haga otro input Maravilloso Una cuestión increíble Dime Si lo hubiera dejado como antes Tendría que haber hecho Otro insert en la base de datos Y cambiar un input Claro O sea Si lo hubiésemos dejado Con los input Para abajo Yo hago un insert De un sistema En la base de datos Y tuve que haber ido A la página de index Y haber hecho otro input ¿Ya? Y haber visto Cuál es el ID de la base de datos Y haber puesto ese ID Y el nombre Una cuestión aberrante Una cuestión que uno dice ¿Ya? Aberrante Porque hay veces Que muestran software final Que hacen eso Y digo ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahí? No, pero es que es más fácil No sé si es más fácil Yo creo que es más difícil Es más paja Es más paja Absolutamente ¿Ya? Entonces Logramos hacer eso Conectarnos con Roswell Estaba entera ¿Ya está? Llegaste hasta sábado Te perdiste la parte Que llené el combo Ya llegué Mira llené esto Desde la base de datos O sea eso Uy Mierda Wow Ya Una bolilla Sí Pensé que era No sé Un No sé Ya En vez de hacer el Out.print Se podría haber hecho con Cerrando y abriendo Sí 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 Voy a hacer ya De hecho Gracias por recordarme Que dije que había dos formas Viejo Al tiro Voy a Primero la del Pedro Recuerden que dije Que había dos formas Bueno hay más Pero hay dos que se hacen siempre Que una es con Out.println O la otra es esta ¿Ya? Yo cualquiera de las dos sirve Es más chula Es más chula Y no sé Bueno Mira yo Yo voy a dejar esa ahí Pero chula quiere decir Bacal Así como Más bacal Acá más chula Es como A flight O puede ser otra cosa Ya Mira Esa es una forma Yo lo voy a dejar Lo voy a ahorrar Ya se lo puesta en el video Ya Esa es una forma Con Out Imagínense que lo que yo quiero generar No es eso Es más código Sería colocar Cierta cantidad de Out Por cada código Cosa que es un poco enredado Entonces mira lo que vamos a hacer Yo voy a cerrar El scriptlet ahí Bien Y lo voy a abrir de nuevo acá Eso quiere decir que Fíjate que Esto es código Java Hasta ahí Código Java Que es Ralford Pero ahí es HTML Entonces yo podría hacer Como lo hicimos De esa forma O ahí mira Pero lo único malo Es que aquí Debo colocar Esos datos ¿No es cierto? Entonces hay que hacer Otro scriptlet Abrir y cerrar ¿Eh? Había otra forma Sí Sí, sí, sí De hecho eso voy a hacer Entonces mira Si yo dejo eso ahí Supongamos Para que usted vea Que funciona Ya Por cada vuelta Generó Ese input Pero con el ASD Y con ningún valor Entonces para colocar Algún valor ahí O alguna cuestión acá Necesito hacer Lo que dije Cualquiera de las dos formas Da igual O sea Si usted Cree que es mejor Con out Porque es más corto Usted sea libre Entonces acá mira Aquí va el código Java Bien Por ende yo abrí Un script ahí En el valor Y yo digo Igual ¿Sí? Y digo Sabéis que Aquí va a ir El sistema operativo Punto Que tiene Fíjate lo que dice Ya Más cortito Y acá es lo mismo Y fíjense como lo hago Voy a poner un poquito Más grande Porque esto Son tips Ya Porque creo que Nadie lo enseña De esta forma Ya Abrir Igual Y si yo coloco El igual Y procedo a poner Eso punto Aparece nada Entonces uno dice Ah está malo Lo único que hay que hacer Es esto Mira Separación de dos veces Y que quede ahí Al medio Eso punto Y ahí está GetNome Una imbecilidad Que uno dice Profe Ahora Es para que quede Más ordenado Y NetBear lo hace así Dime No No Porque sin Ese igual Queda como que Alguien puso algo Es como que tú hubieses puesto Ese punto GetNombre Y le asignas Hacia Hacia nada Y como que queda ahí No Es absolutamente Nada Y ojo eso Ya Por esa razón Es que es necesario poner Ese igual Es más De hecho uno puede después borrar Y dejarlo sin espacio Pero Para que use El IntelliSense Y de esa forma Se puede hacer También De abrir y cerrar Se ve un poco más Más rancio Incluso Pero hay algunos casos Donde uno Genera por ejemplo Mucho más código HTML Y estar con out Es un poco más lento Sí Como que estamos con eco Sí Entonces Cualquier forma Sirve Cualquier forma Sirve Sirve Yo De hecho Ahí está Lo mismo Pero si es dinámico Tengo que saber Hacerlo De esta forma Claro O sea Cualquiera de las dos formas Me refiero O sea De la que enví O la que está acá Eso era Pedro ¿No es cierto? Sí Y José ¿Cuál método? ¿Ese? Sí 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 Esto se puede Esto se puede hacer Perfectamente Muy buena pregunta Yo puedo hacer Bueno Con los imports Obviamente Necesarios Puedo hacer Por ejemplo Ya lista Igual a eso ¿Sí? Y después yo recorro La lista Ya A no olvidar Usar control espacio Para que los imports Se hagan Arriba Si no Le va a enviar Cierto error Que no se encuentre Entre atrás O sea Se puede hacer así Mira también Entré con la lista Y recorro Se puede hacer Con out O Digamos Cerrando Abriendo Y todo ¿Dua chiquillos? No Por ende Esto va a ir Hacia botar.duo Ya está con la base Eso ya está Con base de datos Y lo podemos Probar Mira Vamos a hacer Un insert Voy a poner Android acá Y bueno Creo que usé Use Por si acaso Insert Bien Supongamos que esta web Este En una página Ya Online Ahí está Android Ya Maravillosamente La razón Por que Android Quedó Primero Creo que No, no Creo que no es eso Porque si no Esta hubiese quedado De la última Creo que El orden Que le da Es Del UID Sin hacer mención Pero si usted quiere Hacer que sea por orden Voy al tiro Dame un momento Si quiero que sea por orden Alfabético Sería aquí Order by Nombre Order by Nombre Descendente Ya Y de esa forma No Ascendente Entonces Perdón Siempre se me confunde Viejo Ahí está Ahí quedó Windows El último Todo eso es manejo De base Viejo Oye Dame una galleta No sé ¿Qué significa eso? Que tiene más Son más de esas cosas Integrales ¿Para hacer caca? Ya Dime ¿Qué pasa si Ya Usted está diciendo Que se puede ordenar Con Unica Identifier Pero eso no es número Es string Es que Por eso dije Que creo que lo hace Es así Porque no era por el nombre Pero igual tiene un orden Si pero Pero no sería numérico Eso es lo que voy Eh viejo Yo estoy dando por hecho Algo que yo no sé Pero eso ahí Es más de hecho Supuse que era por el Por el idea No es que Usted mencionó eso Pero Unica Identifier Es string Y algunos caracteres De los Unica Identifier Son números Y otros son palabras Entonces ¿Cómo lo va a ordenar Si va a tener las dos cosas? Exacto Exacto O sea Primero se ordena Por letra Y después por los números O sea si una letra Primero O por los números No creo que por los números Primero Pero de hecho Estamos hablando Sobre una base De una nube Porque yo no sé Si ordena por UID Entonces al final Creo que da igual Al final yo ordené Todo eso por nombre Ascendente Y me ordené Todo eso Bien Entonces en el En el controlador Bueno Votar servlet Mira que A ver Yo quiero que se entienda Lo hermoso que queda Este código Ya porque queda Tu get y tu post Y no queda process request Ni el servlet info Que son métodos Que claro Si bien pueden estar ahí Pero queda una clase Súper corta Mira Súper corta viejo Ya Entendible O sea es un controlador Que a través de post Hace esto Y por qué te hace nada Yo se cumpliría Con un punto de claridad Claro Absolutamente Ahora Insisto No por eso Usted lo va a hacer así Siéntase libre Para trabajar como quiera Proceso rico Y toda la enfermedad Que tiene Aunque deberíamos acostumbrarnos A hacerlo así Pero es como una recomendación Nomás Ahora Si yo hago esto Debiese mostrar los UIDs ¿Verdad? Que los muestro Porque ya Eso ya estaba programado Ahora Lo que necesito Es votar ¿No es cierto? Es decir ¿Sabéis qué? Voy a votar por ese A votar por ese A votar Y el método de votar Ya está listo O sea esto es más hermoso todavía Estas cuestiones Porque ya Se supone que lo hicimos Si el insert está ok Entonces es maravilloso Porque tengo que solamente Modificar eso En vez de que lo muestre Bien En vez de usar writer Y toda esa cuestión Debo hacer insert ¿Ya? O sea Maravilloso Debo crear data Emocionante Excitante Maravilloso Increíble Chao Lo que usted quiera Bueno Faltan los Los block statements Del try catch Y todo Ya pues entonces Acá recorro los sistemas operativos Que aquí ya Ya no es el sistema Operativo como tal Son los UID Bien Entonces yo podría cambiar Incluso así como UID Y estos son Los UIDs Ya así como Enfermo nomás O sea por cada UID Dentro de la De la lista Yo debo Hacer un insert O sea votar Mira Que tenso Porque fue más rápido De lo que se esperaba Como cuando uno Estaba hablando Con una mina En una disco Y uno dice Voy a tener que bailar Una hora Y el 5 minutos Te da un beso Mira Fue rápido Fue rápido No se lo esperó Estaba haciendo Debo hacer un insert Ahí No Ya está eso O Como cuando Chile No Pues yo hace Muchos años Que dejé esa No Y cuando estaba En esos rumbos No Nunca me pasó Que una mina Había un besador No Yo era bastante feo Más que ahora No menos Yo creo Entonces Lo que falta ahora Es redirigir Hacia la otra página Que nosotros En el caso Del Ejemplo 1 Lo hicimos con Git Request Dispatcher Que era toda una línea larga Y eso era cuando usted Quiere compartir información Por ejemplo Yo quiero pasar información De aquí para allá Es necesario eso Si no quieres pasar información Como en este caso Yo quiero solamente Redirigir Yo lo puedo hacer Más corto ¿Ya? Send redirect ¿Ya? Mucho más corto Y ese método Se usa cuando tú No quieres pasar Información para allá Tú quieres solamente Redirigir ¿Ya? Claro En este caso Es como Ándate para allá Ahora Si yo necesito pasar Alguna lista Para allá Algún objeto Algún dato Get request dispatcher A no dudar Pero a no dudar ¿Ya? Una sesión también O las sesiones también A ver No sé No lo sé Pero por lo menos Pero por lo menos Con el set attribute De request Es necesario Get request dispatcher En las sesiones No me acuerdo En este momento Entonces Se va a ir así Ya cuando haga Todos los votos Si está programado bien Se van a hacer los inserts Si no estamos fritos Hay que ver Qué es lo que sucede ahí ¿Ya? Hay que probarlo Ya ahí Voy a votar por Android, Linux y Windows Ya por lo menos Quedo ahí No hay ningún problema Vamos a ver si es la baseato 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 Beto Si es la veto Quedo el El tema del voto ¿Qué tal eso? Momentos de Ansiedad De ansiedad Maldito Nervins Manjaro Maldito Manjaro Fue más rápido Ya ahí están 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 Ahora No sé por quién Votó Voy a dar por el hecho Que son los Los ID Pero están Las fechas Y están los ID Se ve muy brígido Incluso Ya ahí está abajo Funcionó Maldita sea O sea Nos falta solamente La vista Y creo que vamos a hacer El ejercicio hoy día Alcanzamos de más Vio Nos quedó raro La brilla Hasta aprenderse el ID Ya A ver Y vamos Mira Para probar Lo de la vista Vamos a hacer más Otros votos Por ejemplo Android va a tener dos Ya Dos No más Y ya ahí No sé cuántos tiene cada uno Se saben los Esos ID ¿No? ¿Cierto? Bien Entonces Aquí en manejo A ver Voy a ser sinceros Sinceros Perdón Tanto el ramo de Programación.ed Como el de Lenguajes Emergentes Si bien Ya suele ser rápido Suele verse fácil Pero si uno maneja Base de datos Porque por ejemplo Ahora nosotros tenemos Que hacer una consulta Para poder ver El tema como voto Así como Windows Tiene tres votos Y eso es manejo De base de datos Alguien turbiamente Y yo debo Reconocer que En su tiempo O sea Hace por lo menos No sé Seis años Seis años Yo lo hacía así Cuando uno no maneja Bases de datos Uno dice No Hago un select Por ejemplo Hago un select Y desde Java Cuento Con un if If Este id Es tanto Lo cuento Ya Se puede hacer Pero le estás dando pega A el lenguaje De programación Aparte de la base de datos O sea Tú estás generando Un select Que rescate los datos Y estás haciendo Un ciclo en Java Que cuenta de más Ya En cambio Cuando uno lo hace Con una consulta Se supone que uno Debe darle Todo ese poder Que tiene Un motor Es para eso Para que haga select Para que cuente Para que El lenguaje Haga nada Ya Solamente rescate Su dato Y lo muestre O sea Como resumen Cualquier cosa Que usted quiera mostrar Como tabla Como lo que sea Procéselo con un select Porque es más rápido Que procesarlo Con un for Con un ciclo Ya O sea Aunque usted diga Ah es que no me acuerdo Pasado Va a tener que hacerlo así Ya por ahora Quizás pase piola Pero en algún momento No va a tener que Manejar base de datos Bien Ya Entonces El select Lo voy a hacer yo Eh Ayer me llamó La atención Que dije Chuta No me acuerdo Como usar El 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 Groupby Entonces lo empecé a hacer Y la usted no funcionó Así que bueno Si no sale Por X razón Ustedes me ayudan Con internet Ya Pero básicamente Yo quiero mostrar El nombre del sistema operativo Y la cantidad de votos Ya Entonces Alguien puede decir Ya Select El nombre del sistema operativo Y el count De los votos Se puede hacer eso Pero si lo hace así No hay correlación Porque va a decir Por ejemplo Windows Tantos votos Windows Tantos votos Y cuantas veces Hay a Windows Y lo va a hacer Es más Envía algún error Porque va a decir Que como que No calza Que ese contador De Windows Sea 30 Pero hay 30 veces Windows Pero tú quieres mostrarlo Una vez nomás Entonces Para eso se usa Groupby Y eso creo que Bueno Deben haberlo visto En algún momento No empiecen Que nada Es que nada O si No vieron El groupby El groupby Lo vieron Te pillé Entonces voy a hacer El contar de votos Rubio afuera Mira Rubio Salud Contar votos Ya entonces Lo primero Bueno Esto es clase De baseado Un poquito Quiero mostrar El nombre Del sistema operativo Y el conteo de votos Ya entonces digo Claro O sea SO punto Con un alias Así lo voy a hacer Yo sé que El profeta no lo hace Con alias La otra vez Nosotros conversamos O sea La verdad Si no empanada Porque hay que poner Dos veces Ya ahí cada uno Para mi queda Un poco más corto Sistema operativo Punto nombre Como Sistema operativo Esto es para que se vea Así en la tabla De HTML Dime Probémoslo viejo Tu lo sabes bien O tu crees O sea Así Perfecto Maravilloso Aprendimos alguno Lo vamos a hacer así Voy a confiar en ti Sistema operativo Como sistema operativo Y Necesito contar Con la función Count Contar los votos Y eso está en la tabla Votos O sea V punto Específicamente Por ejemplo Podemos contar FK Sistema operativo Ya FK Sistema Operativo Y esto Bueno As No es cierto Cantidad de votos From Perdón From Sistema operativo Que es la Y aquí Voy a Permitirme copiar Y pegar Porque me puedo equivocar En el nombre S O Que es el alias No es cierto Y lo voy a Unir Insisto Puede ser Sin inner job Puede ser Con lo que quiera Ya yo lo voy a hacer así Para ser cool No más Lo voy a unir Con votos V Ya En La unión Que sería Se une a través De Sistema operativo Punto id Creo Es igual a Voto Punto FK No sé cuánto No es cierto Creo A ver Se une por eso Si FK Si Está bien Ya Maldito inner job Bueno Eso es igual que poner where Ya pero viste Cada uno lo hace como Como quiera Pero después de eso Yo debo agrupar Ya Con el group by Porque insisto Cuando uno dice count La función count Me da Un número No más Ya Pero El S O punto nombre From esa tabla Unida con esa Me va a dar varios nombres Entonces Como que no coincide No sé si me entiendo Por eso hay que agruparlo Ya Y que sería Group by Agrúpalos por Y yo voy a agrupar Y aquí no me acuerdo Si por el nombre O por la FK Yo realmente No me acuerdo Por nombre Ya No sé Yo no me acuerdo Sinceramente Yo no me acuerdo Ya Es verdad que no me acuerdo Group by nombre Y lo voy a ordenar además Por el conteo O sea por ejemplo Que muestre arriba El que tiene Más votos O sea por ejemplo Si Windows Tiene más votos Que lo muestre arriba Ya O sea Sería Ordenar Por el contador De forma descendente Cacha la Consultita que nos hemos pegado Vamos a probar Group by es para que No se repita Group by es para que Insisto El count Me da un puro número Pero los nombres De los sistemas operativos Si lo uno con la tabla Votos Van a ser varios Entonces Ahí como que no calza Por ende Yo lo agrupo Por nombre No me acuerdo Si era por el nombre O por el número Ya Vamos a ejecutar Para ver Que es lo que sale Ahí está De atrás Se ve súper claro ¿No es cierto? Pero por ejemplo Linux va ganando con 3 Android con 2 O sea Funcionó Funcionó Maldita sea Voy a ver Si funciona con el group by Por el contador Ya porque no Aquí morí viejo No No lo vas a recibir No creo que no Creo que no Si envió Un error O sea Era por el nombre Que tiene el contador igual Y claro Entonces tiene un resultado Bueno Cualquier duda Tanto con inner join Con group by Con other by A no dudar Curso de base de datos En internet O hablar con el style O repasar ahí Los viejos libres Entonces yo voy a A encapsular ese Esa consulta En una vista ¿Ya? Porque yo podría hacer Desde data Colocar toda esa cuestión Pero es Mejor decir Select all from No sé Contar votos ¿Ya? Entonces yo voy a decir Mira Create view Y esto si lo vimos En base de datos Por ejemplo Conteo De votos As Ahí ¿No es cierto? Mira que sencillo Creo la vista Y ahora yo puedo decir Select all from Conteo de votos Que es más corto Para Para data Y más seguro Y más seguro también Bueno ya está por ahí Yo creo que es seguro Pero Pero si es Es más corto ¿Ven? Es exactamente Lo mismo Entonces ese es el método Que yo necesito Perdón Esa es la Digamos consulta Que yo necesito Y además Necesito una clase Para poder Poner esos datos Porque tenga un nombre Y Cuantos votos ¿Ya? O sea que diga Por ejemplo Linux Cuantos votos Entonces Yo en el En el ejemplo Que hice ayer Yo le puse Estadística voto Una cosa así ¿Ya? No se me ocurrió Otro 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 nombre O vista Entonces Lo primero que debo hacer es Me está ahí mismo Es crear una clase modelo Para poder hacer un for Si esa es la Es la Es la lógica Yo le puse No me acuerdo A ver Bueno Vista Es que A ver ¿Qué es lo que voy a guardar? El nombre con la cantidad de votos Eso lo quiero guardar Entonces Yo lo voy a llamar Registro Conteo Un nombre Súper rancio Súper rancio ¿Ya? Porque es el El registro De los conteos de votos ¿Ya? Mira que Que anduve brígido Se ve azul Se ve azul Ahí sí Rayos Ahí sí Está rancio ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando Entonces Cada registro del conteo Que dice Linux tanto Windows tanto Tiene el nombre Del sistema operativo ¿Ya? El nombre del sistema Y la cantidad de votos Eh Cant Votos ¿Ya? Constructor Vacío Vacío por si acaso Por norma Get Rios Get y set A no dudar ¿Ya? Todo eso para satisfacer Ese select de ahí ¿Ya? Entonces Ese select Conteo de votos En el data Ahí está Mira Conteo ¿Se acuerdan? Entonces yo voy a decir Sabéis que necesito Un método Que retorne Una lista de De select No Una lista de Registro Conteo Le voy a poner Contar Votos Puede ser Get Registro Conteo Pero suena Marranseo ¿No es cierto? Contar votos No va Poso lo que quiero Voy a hacer ¿Ya? En inglés No sé ¿Cómo sería? ¿Cómo sería Contar votos En inglés Count Vote Vote Count Vote Count Contar votos Ya Entonces El select Está ahí Esto ya es Copy Paste Paste De la muerte ¿Ya? Soy hombre No puedo hacer Dos cosas Guau Guau ¿Cuál es esa declaración? ¿Y para qué ha grabado? Carolina Herrera es hombre Lo dijo Te pueden buscar Oye Y Este video igual No es que lo vean tanto Pero lo ven Tipos de otros países ¿Crees que Como que te pueden Digamos buscar por Facebook Y todo? No vale ¿Por qué no? Deje el link en la descripción ¿Puedes dejar el link en la descripción? No, no, no Pero no hay opción De que te puedan buscar ¿Por qué sale Carolina Herrera? Van a salir el perfume Tienen que poner otro nombre más Para que van tanto Lo dejamos en la descripción Pero te pueden buscar ¿No? Usted no sabe cuál es Es como un nombre Si sos amigo en Facebook Ah, ya Bueno Oca, chavarás Ya Ya, sigue con la clase Oca Ya Entonces acá Bueno, yo podría hacer el COVID-19 de la muerte Del de abajo Pero ya 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 La conexión punto ejecutar El select lo dejé aquí Recuerden que ese Ese conteo votos No es una tabla Es una vista Ya Y quedó más cortito Por esa razón Lo hice como vista No era necesario Incluso ya Usted No es necesario que lo haga El while a no dudar Ya Mientras RS.next A no dudar Que debo por cada vuelta Crear un Un objeto del tipo Registro conteo Ya ¿Ya? Ya Claro Y ahí yo Yo digo por ejemplo Registro conteo Punto Set El nombre Que es el El primero Lo tengo del String 1 ¿No es cierto? Y el registro conteo Set cantidad de votos Es un número Por ende es RS.getInt 2 Ya Y a la lista Añado LRC Ya para que me retorne La lista completa Y finalmente Cierro la conexión Usted Pero Es como una sinfonía De programación Como con un piano Empieza Ya Supone que está todo bien Ya se supone Ideal que está todo bien Si voy a borrar Por ende Ahora Abajito Del formulario Yo voy a tener Esa tabla Cosa de que Cada vez que se cargue Se cargue esa tabla Y no hacerlo Con un listar JCP Que creo que es Necesario Ahora Téngalo por seguro Que para las pruebas va a ir para los trabajos, listar .jcp y usted va a tener ahí, es para hincharnos va a ser aún más grande entonces en el index yo tengo mi input votar y es aquí donde yo voy a tener bueno, estoy dentro del formulario, así que creo que no tiene que ser abajo del formulario ahí yo voy a tener mi tabla bien, por ende yo voy a tener el tag table pero es que yo no me acuerdo del tag table ah ya, va a tener que repasar el código html ¿no es cierto? border1 completamente picante digamos, ya porque obviamente con CSS incluso no es una tabla, puede ser un div insisto, ya vimos CSS, usted ya sabe eso cada fila va a ser un tr la primera fila va a ser de los encabezados, ¿no es cierto? o sea, de los th va a ser por ejemplo el sistema operativo y la cantidad de votos dime y claro con caption y todo bueno, yo no entro en ese bosque porque igual de html conozco lo de la base y ahora vendría la generación de de esos conteos de la base de datos por ende yo abro bien un tag scriptlet lo voy a hacer con el print out o sea, con el out para que quede más fácil que el de que el de arriba que quede ran mira, de hecho yo puse alchiff y ya quedó ran sido el ese 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 for, ¿ya? de hecho debería ser ahí, ¿no es cierto? pero con el alchiff se va para allá, ¿no? por ende voy a utilizar eso el data ya lo tengo creado no sé si lo pesca aquí a ver, d. si, si lo pesca no es necesario que lo cree ¿ya? otra vez por ende yo voy a usar un for digo, d.contar votos ¿ya? registro conteo le pusimos por eso, ¿no? ya, o sea registro conteo registration nada que ver registro registro registration no, me está tomando el registro conteo le pusimos así, ¿no? registro conteo no hice el import en ningún momento no, 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 no lo hice deja ver si es que Netflix me deja hacer el import acá perfecto ¿ya? fíjate que hay como que se anduvo taldeando el tema de el Nelvins ya por cada vuelta voy a generar esto mira, esto que está acá creo bajo mi apreciación como dije que lo voy a hacer con Out que es más fácil hacerlo de la otra forma porque tengo mucha información así que lo siento cabros pero lo voy a hacer de la otra forma o sea perdón, pero voy a tener ahí mira, mira ahí voy a tener es que queda súper rancio mira, queda totalmente rancio pero ya entonces por cada vuelta voy a intentar hacerlo un poquito menos rancio ahí ya por cada vuelta genera eso aquí va el nombre por ende sería así ¿se acuerdan? sería así como rc.get nombre y acá va rc.get cantidad de votos y acá no es th es td porque los th son los headers el table data el que cambia y estaríamos listos cabros parece si funciona lo explico de nuevo para que quede un poquito más claro entonces al final ahí mira esa sensación de cuando sale al tiro es una cuestión increíble de hecho claro ahora es como un poco trampa porque yo ayer lo hice pero ayer también me salió el tiro entonces fue perfecto bueno en filo pero está ahí entonces fue un poco rápido pero logramos hacer un sistema con base de datos fíjate en la segunda clase una cuestión que no se no se pensaba pero es impensado cuando por ejemplo no hubiésemos visto nunca conexión hacia base de datos es impensado cuando usted nunca vio base de datos por ejemplo o nunca vio html ahí uno dice chuta el profe está pasando más material lo que ve aquí yo lo único nuevo es el scriptlet y el servlet eso es lo único nuevo pero todo lo demás se supone que la lógica está ahora insisto si no está este video va a estar arriba y al repasar el video hay otros millones de videos hay otras carreras servicios sociales psicología entonces a ver voy a explicar de nuevo el tema del conteo lo primero que hicimos fue la vista ¿se acuerdan o no? porque era necesario hacerlo así yo lo hice con vista para no copiar eso en el data pero usted pudo copiar eso en data ya no hay ningún drama en eso ahí bueno la vista era hasta ahí de hecho ahí está ese select ese select básicamente es manejo de groupby y de inner join se puede hacer sin inner join sin groupby creo que no ya bueno manejo de la función count que hace tema del order by también eso es base de datos ahí usted tiene que meterse a ese a ese bosque pero yo en select from conteo quedó lo que yo quería mostrar que era esa tabla ordinaria perfecto después de eso yo dije sabéis que analicemos esto porque la tabla tiene no ese no es el selecto aguantará conteo conteo votos ahí está esa esa tabla que está ahí es la que yo quería mostrar por ende necesito una clase que guarde esos registros no sé si me entienden entonces yo le puse registro conteo porque era como una alguna clase que tuviera un barchar y un int una cosa de ir a hacer un algún ciclo fort para poder hacer ese tema por ende yo le puse registro conteo como nombre súper rancio pero cada registro de ese conteo tiene un nombre y la cantidad de votos esa fue como la lógica si usted hace algún sistema para para usted propio o para alguna cuestión que yo mande siempre tiene que pensar así tiene que decir a ver lo hago con una vista para que sea más corto y después analizo que es lo que yo quiero mostrar entonces si yo quiero mostrar un barchar y un int debe haber alguna clase con un barchar y un int así de simple y el nombre es el que cuesta a veces pero yo le puse registro conteo quizá hay otro nombre más caca no de hecho aquí deja ver como le puse conteo votos mira de hecho le puse conteo votos pero es lo mismo es lo mismo eso hicimos primero en la vista después hicimos la clase después de eso en el data que es esta clase que está entre medio del server con la base de datos hicimos el método contar votos que le pudimos haber puesto get registro conteo y seguir esa norma al pie de la letra pero hay veces que se puede cambiar para que sea más claro contar votos esa cuestión cuenta los votos de la base de datos ejecuto la vista bien recorro los datos de esa tabla o sea recorro esos datos eso lo vimos en el ramo programación java y por cada vuelta creo un objeto le pongo los datos y lo pongo en la lista eso lo vimos en programación java lo puede repasar las veces que sea necesario chiquito después de eso cerré la conexión y retorno a la lista o sea retorno eso transformado en una lista al final lo que vimos en programación java sirvió para usted entender como sacar los datos de una base de datos y transformarlo en una lista y para eso no lo vimos en programación java bueno para ir en el tono gráfico pero básicamente eso es como como transformo los datos de un motor de datos a una lista de java o de php o de lo que sea y para eso sirvió listo está ahí después de eso yo dije ya lo vamos a hacer con index creamos una tabla creamos un script el objeto d es el objeto data que creamos arriba por ende no era necesario crearlo de nuevo después bueno con tal foto me retorno a la lista por ende por cada conteo por cada registro yo muestro o genero una fila una fila que quiere decir que si yo pero lo hice con energy o sea creo que no si yo hago un insert en un sistema operativo debiese aparecer arriba y debiese aparecer abajo pero no sé si lo aparezca abajo por el sistema de inner pero a ver hagamos esa prueba esto es para hinchar nomás ya porque no lo probé ayer por ejemplo a ver algún otro sistema operativo puede ser simbian de nokia alguien tiene nokia antiguo que usaba simbian no sé si se inscriba si simbian es un sistema operativo de nokia bueno con este internet maravilloso de aquí va a cargar inmediatamente eso ya bueno es un sistema operativo de los nokia antiguos que funcionaba con el java o sea uno para crear software de programar con java así puro bueno simbian maldito simbian ya ahí está mira aparece simbian pero no aparece acá porque lo hice con inner join ya ahí está el tema del ride join y ahí yo no me quiero meter porque no no lo he visto bien así que yo yo no yo no quiero meterme en ese bosque pero por lo menos está o sea si yo voto por simbian ya ahí recién aparece o sea está dinámico pero a más no poder y un ejemplo súper chiquitito una cuestión chiquitito y dice ah esta cuestión fome ahora si le uno quiere ponerle boostrap quiere ponerle una cuestión ya no es tan chiquitito si quiere poner inicio de sesión y quiere hacer que vea que yo pinche linux por ejemplo pinche linux y me diga una lista con las horas en que voto orden por no sé cuánto o sea uno puede agrandar esta cuestión a más no poder ya la clase terminó y viejo terminamos antes son las cinco y media podemos hasta las siete contar chistes no mentira bueno podemos irnos antes porque bueno ya hice todo lo que tenía que hacer y no hay listas o no hay que marcar así que doy gracias a los que están acá a los que se quedaron y a los demás mueras sed dos no hay problema No, 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 no.